¡Suscríbete al canal! ¡Mujer! Ustedes tienen el deber de pedir. Yo les prometo que van a tener unas casas decentes. Tenés que venir conmigo. ¿Y yo por qué? Sabés moverte entre la gente rica. Yo voy a meter la pata cada dos por tres. En esta España, oasis de paz y de tranquilidad. Eso, eso. Oasis de paz. Carmen Polo, por su lado, te ofrece el Palacio del Pardo como residencia. No se incline usted ante nadie. Y menos ante la mujer de Franco. Esa es la peor de todas. En ese caso estaría bien que yo la acompañara y organizara su agenda. No, Carmen, eso ya es cosa de política. ¡Alto! ¿Y qué propones? Atentado. Que detengan a todos los sospechosos. Sean dos o doscientos, me da igual. A nosotros no nos va a temblar el pulso para firmar sentencias de muerte. ¿Y hubo víctimas en el atentado? Sugiero que refuerce la seguridad de su esposa. Evitar que mi mujer se relacione con el pueblo. Unas amigas de Buenos Aires me han enviado esto. Era actriz. Actriz. ¿Qué es lo mismo que decir que era una pelazrusca? Tranquila, putita. Qué pobre. ¿Está aquí? ¿Sabe bien quién están buscando, no? ¿Qué pasa, chica? ¿Ya nos saludas a los viejos amigos? Aquí están también los condenados por el atentado en la fajada argentina. Me han condenado a dos penas de muerte. Me voy a representar no a los oligarcas, sino a ustedes, al pueblo trabajador. A ver cómo me recibe la gorda. Mire, padre, conozco muy bien a mi esposa. Cálmela. O el encuentro con nuestra invitada va a ser peor que las cruzadas. Van a fusilar a mi madre. Pero no la van a fusilar, ¿verdad? Que no. Por eso escribimos la carta. Aguanta, hija. Te juro por lo más sagrado que te sacaremos de esta. Este lugar es una belleza. Gracias. El palacio está lleno de objetos de la época más espléndida de España. La carta. Sujétala fuerte. ¡Qué lindo! Hoy con vuestra visita se gloria a España, de la que es paladín y abanderado, el insigne general Perón. El mensaje es tan simple como profundo. Es el mensaje de los trabajadores argentinos. ¿Cómo puede hablar esta mujer así? Cuerpo y alma. Con la figura de nuestro querido general Perón. Pero hay que reconocer que tiene de palpajo. Estoy harta de tanto protocolo. Yo no vine a España para esto. Soy una mujer del pueblo y al pueblo me debo. Dale la carta al señor. No, 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 ahora no puedo atenderte. ¿San cinco minutos? Pero va a ir vestida así, para ver a los pobres. La acusan de haber puesto un petardo en la embajada argentina. ¿Un petardo? Si tú no puedes pararle en los pies, por lo menos llama a su marido y que haga algo. ¿Pero cómo voy a llamar al general Perón para quejarme de su mujer? ¿Y dónde está la carta? Perdone, no le di importancia. Yo no voy a pedir perdón por nada. Y menos a su Dios, que le hacen basílicas con la sangre de mis compañeros. Señora, señora. Abuela. ¿A usted lo que le preocupa es mi pedido de impunto, ¿verdad? Sí. No sé si se da cuenta que el procedimiento no es de... Mire, doña Carmen, y le pido por favor que no interfiera. Tú ten fe, hija, que nos va a ayudar. ¿Pero me estás diciendo que de verdad estuviste con Eva Perón? Lo que no consiga, apacájeme. Ya. No. 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 Gracias por ver el video.